Mucho gusto mirarte otra vez, mira te presento a mi nuevo amor La culpable de todo lo bueno que después de ti a mi me pasó Ya lo supergué, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Se acabó el deseo de volver contigo, se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido, con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise, ay ya la quiero, en la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer, con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos, en la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño No superé, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Creí que ya nunca me iba a enamorar, pero siempre vienen los tiempos mejores Y espero que a ti, no te haya ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo, que un día te quise, a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer, con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos, en la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño No eres en el mundo la única mujer, con las mismas fuerzas a ella